Ya sabéis, ayer se filtró un montón de contenido sobre el desarrollo de GTA VI en una versión pre-alpha, una versión temprana en el videojuego y hoy Rockstar ha salido y ha dejado un comunicado hablando sobre el tema. Por lo tanto confirman de que todo lo que hemos visto es real y que forma parte de la tapa temprana en el desarrollo de este videojuego que ya sabemos que está en desarrollo. Y bien, lo que nos cuenta Rockstar es que han sido hackeados haciendo que se compartan ilegalmente más de 90 vídeos, imágenes y código del propio juego que están en desarrollo. Además de eso dicen que están muy decepcionados de que nos enteremos sobre el desarrollo de este videojuego de esta manera y que prometen y que van a estar comprometidos con nosotros para que el juego siga en desarrollo además de intentar que supere todas nuestras expectativas. Además de eso dicen que actualizarán la información pronto, cuando estén listos y así poder mostrar realmente en qué etapa está el videojuego. Y un poco más, dicen que también que no han visto que se vean afectados los servicios online, en el sentido del GTA Online y que no ven que vayan a repercutir en los proyectos que tienen en desarrollo, en el plazo en el que están desarrollando los proyectos de GTA Online y del nuevo videojuego. Por lo tanto, todo lo que vimos ayer, todo lo que se ha filtrado es real y nada, simplemente hay que esperar a que esto pues lo actualicen y nos muestren realmente cómo está el videojuego con un trailer, teaser, lo que sea y cómo realmente se va a llamar porque tampoco se sabe cómo se va a llamar, Proyecto Américas, podría llamar GTA Américas perfectamente en vez de llamarlo GTA VI. Bueno, esto es lo que hay. El hacker lo ha liado muy fuerte y bueno, ya sabemos prácticamente todo lo que vamos a tener en el juego. Dos personajes, personaje femenino, podemos tener intercambio de personajes, va a ser en Vice City, bueno, un montón de cosas que se han filtrado. Y ahora pues, Take Two está encargándose de eliminar todo el contenido ilegalmente, difundido ilegalmente por todas las redes sociales. Tanto TikTok como Twitter como YouTube, que ya prácticamente se lo están cargando. Y nada, a ver si pillan al hacker este porque la verdad, la ha liado muy gorda, la ha liado muy gorda. Es una pena porque esto rompe la sorpresa que nos iban a dar posiblemente en un mes o en dos meses. Es una pena, muy grande. Y bueno, pues ya no se puede decir nada más. Ellos mismos dicen que eso que se ha filtrado es de una etapa temprana del videojuego. Por lo tanto, no se puede criticar. Como ya digo, el que critica eso es que no tiene ni puñetera idea de videojuegos. Espero que esta información te haya servido. Y nada, para vosotros jugadores, déjame en la caja de comentarios qué opinas. Nos vemos en el próximo video. Para vosotros jugadores, adiós. ¡Gracias!